¡Prepárate para participar de los mejores juegos! ¡Qué bien lo maneja! ¡Vos también podés ganar y llevarte premios increíbles! ¡Lo acaricia como un bebé! ¡Lo acaricia como un bebé! ¡Súmate al viaje más divertido de la televisión! ¡Gande! ¡No! ¡Sí, Gande! ¡Chau! ¡Bienvenidos a Borgo! Lunes a viernes, 21 a 30, por Canal 10.